¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé cuánto quedará de juego, eh Ya os digo, no sé cuánto quedará Yo creo que voy por la mitad, más o menos Debe ser un juego larguillo, 25-30 horas Llevo unas 12 horas ya De 2 a 13 horas llevo Ahora peleo Sandillo No he tenido que pelear con Nexomones salvajes, eh, para nada Simplemente he estado recorriendo todas las zonas Del juego Y peleando con entrenadores antiguos Uh, potenciador de experiencia, maravilloso Vale, un cristalito Un cristalito me viene muy bien para pelear con este señor Pero un fantasma tiene sus ventajas Después de todo, no tengo nada que temer por aquí Soy invencible Cállate, bobo Te lo voy a explicar Oh, un abrigal Madre mía, que grande es Vale, viento contra viento Pero él me saca bastante vida A ver si da un poquito Un poquito de suerte y le congelamos Nope No ha habido suerte Pero bueno, tenemos que curar Uh, lo que mete, ¿no? Vale, perfecto Eh, viento será fuerte contra hierba Tengo mi duda, ¿verdad? Buah, tío, curar es la mejor habilidad del juego, eh Eso te ha dolido, crack Vale, vámonos Vamos a sacar a Reptomotor Reptomotor Está rotísimo 68, chaval Reptomotor está muy broken, eh Y os lo digo Este, este, este Nexomon está rotísimo Quita que flipas Y es súper rápido, ¿vale? O sea, por ahora no ha habido nadie Que sea más rápido que él Vale, vamos a sacar a Blizzard Le hacemos counter A la roca esta Aunque pega que flipas La roca esta, eh Vale, si le pego De nuevo le mato Bien Vale, nos suben de nivel Bombalgrove sube Jaula de fuego 35% por habilidad de infligirle Esto de amarre Nah Ya tengo la columna de llama Que hace más o menos lo mismo Vale, pues Vamos a ir Aquí Perfecto No me hace falta ir a centro Otro Nexomon ni nada Cuánta gente, coño Refúgiate, amigo mío Cómo me gusta el invierno Los Nexomones Se va a hacer por aquí Puede infligir congelación Vale Es peligroso mantener una casa al aire libre Bla, bla, bla Aquí habrá un cofre, ¿no? Sí Siempre que hay una segunda planta Suele haber un cofre, gente Siempre Silvato psíquico Bueno, está mal Los silvatos mejoraban La probabilidad de captura, ¿no? De De los Nexomones De esa clase Vale, por aquí nada No me interesan los Nexomones salvajes ¿Podemos ir arriba o derecha? Vamos arriba Primero Por cierto He vencido ya como a cuatro ladrones, ¿eh? O cinco, no sé He vencido unos cuantos ladrones Manos arriba, dice ¡Eh! Esa es mi evolución ¿Vale? En ese evoluciona En Akamuro evoluciona en ese Venga, hombre No falles Nada, lo voy a cambiar Voy a sacar Reptomotor Reptomotor es muy fea, ¿eh? Mira qué rápido es, tío Es rapidísimo Reptomotor es rapidísimo Uh, se cura entero No te vas a salvar Porque te voy a meter una fuerza eléctrica Y te voy al hoyo Crack Hostia de roca, tío Pues Blizzard Venga, bobito Qué rápido es Como ese trozo de piedra Es más rápido que mi tío, tío Bien Blizzard mete bien, ¿eh? ¿Me puedo dar con Ráfaga de Palma? No, es más lento Ráfaga de Palma Bueno, da igual Sifón Skyla Vale, pues Podría sacar a Starkal Podría sacar a Starkal para que lo veáis, ¿vale? Es súper fuerte Con el Heiser Scythe Dios, mete unas hostias Mira, y con la telepatía flipas, ¿eh? Mira, le meto con esto a la telepatía que es más rápido Y le mato Mira, Blizzard sube a nivel Eh, Nakazur sube a nivel Invencibilidad Causa el estado de invencibilidad El usuario no se verá afectado ni por movimientos de daño Ni por movimientos de estado durante ese turno Bueno, está mal, ¿eh? Le puedo quitar la racha de viento Que es un poco menos Mmm... O la racha, sin más Va, ¿qué tal la racha? Invencibilidad Suena bastante potente ¡Ey, evoluciona! ¡Let's go! Dios, vaya bicho Blizzard en Blizzard Vaya bicharraco Perdóname, no te molestaré más Para aquí, crack Poder del fuego Podemos tirar para arriba Otro ladrón, ¿eh? Lo que pasa es que tengo Ahí va Espera Equipo Ah, bueno Tampoco tanto, ¿eh? No están muy debilitados Tienes mucho valor para alejarte No sé cómo Cáete El Iventus O sea Si yo tiro esto La Invencibilidad Le protege de todo ¿No? Congelado Ah, se le ha ido ya Al coger a mí Joder, que rápido se le ha ido Va y me mata, tío Dios, 66 Crítico Incluso le puede llegar a ganar a este Absorbe un 8% de resistencia máxima de un objetivo Lo que le he quitado, chaval Qué roto está Reptomotor, tío 76 Madre de Jesús Eh, ha fallado Reptomotor, ¿qué te pasa? Vale, ese es de piedra Así que Va a sacar a Blisaur Dios, vaya bicho, ¿eh? Uf, me puede matar, ¿eh? Vamos a cambiar Vamos a sacar a Bombagrof Bombagrof tiene que subir ya De nivel, tío Al 35 tengo que subirlo Oh, se ha quemado Genial Pues puedo hacer llamarada Toma Vale Se quema y se muere Let's go Sube Starkal y sube Rectomotor Ah, no, Starkal no ha subido Creo que he vencido a todos los ladrones ya, ¿eh? Una cueva, mira Una cueva Oh, pero no me quedan llaves de cámara, gente No me queda ya ni una, ¿eh? De hecho, encontré antes jugando o leveando Encontré una tienda Una tienda Una cámara Pero no me quedan llaves Así que F Tuve que dejarla atrás Y no poder entrar Porque no me quedan llaves Uy, un cristalito de curación Estupendo Ah, vale Soy un poco ¿Esto? Uh Hostia, me acuerdo de este ¿Os acordáis de este tío? ¿Eres tú? ¿Tú eres el fantasma Que ha estado atacando a la gente? Calma, solo los estoy desafiando A baterías nexomones Estoy aburrido Ni siquiera te ven ¿Se dejarías hacer eso? Mmm ¿Seguro? Os haré saber que una vez yo Sí, sí, lo que sea ¿Os acordáis? El héroe Que el del principio Eh Nada, si lo congelo Si lo congelo Si lo es estupendo No falles, bobo No falles 168 de vida ¿What? Congelado ¿Cómo tienen tanta vida? Me flipa el témpano Por la congelación, tío Vale, voy a cambiarlo ya Bueno, puedo tirarme un curar Le voy a dejar a todos A todos los nexomones tocados Con este Con este nexomón, tío Congelaselo, congelaselo Bueno, de hecho Puedo hacer así Y tirarlo un elixir Ah, tengo muy No tengo super elixires Bueno, no importa Uh, qué daño Congelado Ah, le estoy matando A todos los nexomones, tío Vaya es murfea Se está pegando Nakazuru, eh Poco se habla Madre mía Poco se habla La es murfea Que está pegando Nakazuru Congelado Ja, 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 ja Mira, lo congelado Blitzthrump Vale, este ya Es más complicado, ¿no? Congelado Dios bendito Bueno, tengo super éter, ¿no? Vale Se ha descongelado Congelado Dibete Vale Voy a cambiarlo ya Bueno, me tiro un curar Voy a cambiar Nakazuru Creo que ya ha hecho bastante ¿Vale? Se lo acaba de marcar Que flipas O sea Eh, voy a sacar algún Bargrove Aunque no me gusta mucho Dios Las hostias que me mete Bueno, uno de vida Ha ganado algo de experiencia Al menos Y vamos a terminar Demolfer con la telepatía ¿Vale? Tienen muchísima vida Sus nexomones Pero muchísima, tío No me mates Vale Tienen muchísima Pero muchísima vida, tío ¿Por qué tienen tanta vida Sus nexomones? Vale Vale, me los murfeo ya Con la telepatía Listo Wow Vaya esmurfeadita Vaya esmurfeadita De Nakazuru, chaval Vaya esmurfeada Ha subido al 32 Evoluciona ya, ¿no? Nakazuru evoluciona ya, creo Recupera toda la vitalidad Y elimina todos los males Pero necesita Meditación durante Los siguientes dos turnos Uh Va a quitar el grito sónico Che, evoluciona ya Se cago, gente Bien Senshi Zuru Está guapísimo, ¿eh? Eres fuerte Pero no estaba luchando En serio, chicos Quizá un día luchemos De verdad, Gerier Ven y di Que has exorcizado Lo que sea Dejaré de hacer batallas Con la gente Ay, ni me acordaba Que tiene esta misión, ¿eh? Ni recordaba Que tiene esta misión La cara que pone Cuando se desliza Lo que no tengo Cristales de vida A ver Algún cristal de vida Por aquí A ver Esquilo de naturaleza No me vea este Esta tienda Tiene que ser La cabaña El fabricante De bombas La puerta está cerrada Debe haber De otra forma De entrar Ah, vale, vale, vale Espérate Cómo estoy de vida Bueno, puedes Murfearme a este bobo, ¿no? Le doy una poti A Senjizuru Me puedes murfear Al tonto este, ¿no? Mega raro El mío es poco común Apenas Vale Tiempo, ¿no? Tío, pero siguen siendo Más rápidos que yo, loco 46 Ah, bueno, crítico A ver con este Wow No falles Senjizuru, loco No te me desmotive Senjizuru, hijo Senjizuru, hijo Nada, tengo que cambiar Va, reptomotor Se lo explica, ¿eh? ¡Dios! Casi le hago un one shot, ¿eh? Casi le hago un one shot Le mataré con electro Me aseguro con esto Eriventus Eriventus Bueno, gente, ya estoy fuerte, ¿no? Ya no podéis decir que estoy underlevel Estoy fortísimo, pero fortísimo Estoy giga fuerte, tío Venga Reptomotor sube Y bombar Graf también Vale Igual debería A ver Pociones Aquí Vale Vamos a entrar ¡Hoy va! Vamos a tener que pelear ¡Ayuda, ayuda! Calma, nadie te está buscando El grime está demasiado ocupado Defendiendo la ciudad Para molestarte con esto Para molestarse con esto ¿Por qué estás haciendo esto? Debemos enviar los explosivos La ciudad necesita ese búnker ¿No es obvio? Vuestra mísera ciudad Es lo único que se interpone Entre los monstruos salvajes Y nuestros condites Si conseguís evacuarla Entonces quedaremos expuestos Los monstruos destrozarán nuestra base ¿Estáis usando la ciudad como escudo? ¿Estáis locos? Así que esos bandidos Tienen su guarida cerca de aquí Si detienen la evacuación El grime se habrá forzado A quedarse y luchar Vamos, hay que hacer algo Vale, pero lo primero que vamos a hacer Es coger el cofre Vete a la avaricia Está bien ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos a pelear, ¿no? Supongo Vamos a tener que pelear 100% Ah, tú Eres niño de ser fanato Te hemos buscado por todas partes Mocoso Nuestro señor está encantado No solo saboteamos el bunker Sino que además Logramos robarse Web of Tyrant Venga, bobo Te lo voy a explicar ¿Qué nivel es? 32 Tuve que meterle un elixir, eh Mira, lo he congelado Maravilloso Eh, puedo aprovechar el congelamiento ¿Vale? Sacar Starkal Y full telepatía Ah, lo ha cambiado Bueno Telepatía Telepatía Esto me lo puedo smurfear con la telepatía, eh Vale, pues mira Vamos a aprovechar Le metemos un elixir Uf, lo que mete la telepatía, papá Madre mía Le he quitado 100 Le he quitado 100 Uf, madre mía 100 La telepatía está muy rota, ¿no? Igual debería nerfearla Qué barbaridad La telepatía está rotísima Porque mira Tiene 95 de velocidad Qué barbaridad Qué barbaridad la telepatía Tantos cagaos Eh, ¿por qué sigue pasando esto? A ver, si nos para quién trabajáis ¿Por qué deberíamos? Ya, bueno O sea, hemos vencido Es una batalla de nexomones ¿Y qué? El fabricante de bombas Vale Hmm Da igual Nos ha salvado La ciudad está bien Necesitamos los explosivos Para que Videl pueda excavar el búnker Por supuesto, por supuesto Gracias Por favor, no saltes así Cuando estemos llevando bombas Maldito sean Usando la infortuna De la ciudad Para proteger su propia guarida Debes llevar esos explosivos De vuelta a Videl Rápido Y por favor Quédate esto Como lo muestra De nuestra gratitud Gracias Estas nexotrampas Han sido diseñadas Para capturar Esamones de agua A ver ¿Puedo volver a entrar? Mi querido amigo Gracias por salvarnos La ciudad te necesita Bla, bla, bla Estuviste genial No sé qué Eh Esquilla de piedra Bueno Un poco mierda, ¿no? Una esquilla de piedra ¿Y tú? Los bandidos No sé qué Vámonos Fuímonos mis panitas Uh, pero espérate un momento Podemos ir por arriba, ¿eh? ¿Qué hay por aquí? Un montón de piedras, ¿no? Vale, un montón de esquirlas Y un cristal Eh, está bien Es de agradecer ¿Dónde era? Por aquí Pues hemos cumplido dos misiones Tú, lo del fantasma Y el fabricante de bombas El fabricante de bombas Es la historia, ¿vale? El fantasma era más Secundario Ey, tú Eres uno de esos bandidos, ¿eh? No puedes engañarme Rocklas ¿Congelado? No Oh, qué hostia me ha dado Cálmate, crack Joder, pero ¿por qué es más rápido que yo, loco? A ver si eres más rápido que esto Bobo 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 Vale, Murphia Te estoy pegando Coño, ¿qué daño me ha hecho? Glob, glob Qué bonito Vale, voy a cambiarlo ya No, Bobo Macroft No, porque me lo matará, supongo Eh Yo que sé Blizzard Está rotísimo Blizzard ¿Eh? ¡Uff! Vea Al lobby Nivel 33 Aliento corrosivo Incrementa la posibilidad de ser afectado por males de estado Un 35 Nah, no me interesa Uh, no, esperate Un momento, un momento, un momento Eso lo puedo combinar Voy a quitar la invencibilidad Y lo puedo llegar a congelar rápido Uh, OP Hay que ir las Ey, ¿por qué no puedo pasar? What? Ah, ahí va Hay nieve Un éter Está todo congelado, tío Está todo congelado Vale, a quién ponemos delante Es que estos dos no puedo porque son de fuego, ¿vale? Y son enemigos de Voy a poner a este Son enemigos de agua, ¿sabes? Telepatía Sí, sí, quita 13 Luego te quita 23 ¿Vale? Luego te quita 40 Bueno, 27 A este le quitaré 50 y pico 58 Y ahora le quitaré 70 73 Pues ya está Pues ya estaría Muerto también Blimpapa Eso es un ¿Cómo se llama? Un dirigible ¿Cómo se llama? ¿Un seppelin? 86 Qué locura, tío Nah, tío La telepatía está broken La telepatía está broken, gente Voy a repasar mi estrategia, dice Aquí no hay nada Esto es una ciudad que se ha congelado Sin más, ¿no? No hay nada No hay ni siquiera Cosillas de estas para coger objetos Ni nada, ¿no? No hay camino por la derecha No hay camino por arriba No hay nada Vale, pues vámonos Hemos terminado nuestra labor Vale, fantástico ¿Otra vez tú? Eh, que te den El tío otra vez queriendo pelear Mira, ¿el ladrón otra vez ahí? No puede ser ¿Estaba el ladrón otra vez ahí? Has derrotado 5 Lo siento, pero debes derrotar al menos a 6 Creo que, ¿qué? Creo que la mayoría están al sur de aquí Pero puede que encontres un par en los lados también Vale, pues me queda ese, entonces Voy a hacérmelo otra vez Voy a hacérmelo otra vez Voy a hacerme el Bobo S otra vez Por aquí, ¿no? Manos arriba, dame todo Ya peleé con este Trepidante gameplay de telepatía Telepatía al videojuego Telepatía al videojuego Hostia, parece que estoy ya muy Super level, ¿no? Por encima de todo el mundo Dios bendito Pues ya estaría, ¿no? Al 35 No te molestaré más Vale, ya no está No sé A ver, vamos a hablar con el tipo este A ver Es que es la segunda vez que lo derrotamos, ¿eh? 5 Nada Tendré que derrotar a uno diferente Pues no sé, gente Muy buena otra vez a este A Shensisuro Ah, y este quería los nexomones De fuego, ¿no? Tú querías Lo de las bombas, ¿no? Que tú te has matado el tiempo No me has tenido que hacer Tomar de plata Tomar los explosivos Es un edificio muy viejo Pero está sorprendentemente fortificado Espero que las bombas sean suficientes para entrar ¿Dónde está el búnker? Vale, al oeste Ok ¿Qué tal si hacéis algo útil Y después de irse el camino? No puedo moverlo con todos esos nexomones hostiles Y... ¿Quién me pedía la misión de... De lo del fantasma? Trae de vuelta A ver, aventuras Ah, mira La ministra del gremio Ah, mira Me da una llave de cámara Vale, pues vamos a ir a buscarla No me acordaba que me había dado la misión esa El fantasma ¿Qué? ¿Qué? Eh... Informa de vuelta al administrador del gremio En la tundrelada Ah, en la tundrelada Joder Se me pasa por no leer, gente Tundrelada Base ¿Es aquí? ¡Eh! ¡No! Esto es un ladrón Esto es un ladrón Igual es el último No falles, coño Bobo Bueno, ahí Qué pequeñito 87 de vida Qué mono Voy a meter un cular ahora Como una catedral A tope, papi Ah, no tengo ya energía ni nada Bueno, elixir, supongo Me caen muy pocos elixir Te voy a comprar más Bueno, fallé, bobo Vale Ok Es murfiadita Y sube de nivel Y bomba el grof También Perfecto ¿Cómo te atreves? ¿Dónde estaba la base, gente? Ah, base de... Base de... Vale, no Ya, ya, ya Ya sé dónde es Ya sé dónde es Base no es de que... No es de que sea una guarida O sea, un... Un asentamiento Base de... De abajo Es aquí Soy un poco imbécil Ya está Guau Realmente habéis sobrevivido No, después de recompensa Uf Llave de cámara La única que podéis encontrar Una de ellas En el puesto minero Es el sur Vale Pues creo que la del sur Debería ir, eh Igual debería ir A la cuadra del sur A ver Cinco ladrones Me falta uno, tío Falta uno, tío Oye, oye, oye ¿Puedo moverme? Ahora Ah, por aquí Igual está aquí El que falta Que por aquí No me dejaban ir ¿Ves? Por ahí no me dejan ir Hay una pelea o algo, eh Esto no está bien No podremos contenerlos Muchos más Ayuda Ya estoy aquí Blitzcrank ¿Puedo capturarlo? No, no puedo capturarle Ah, debería estar bien Poder capturarle, ¿no? ¿300 de vida? Qué fumada, tío Ah, debería estar usando El aliento corrosivo Primero No me acordaba Que lo tenía Bueno, en total Ya le queda muy poca vida ¿No? Qué más da Vale Esmurfiadita Esos escapan, ¿no? ¡Cuidado! Ah, que no Que tengo que volver a pelear Está fumada, loco Vale, pues vamos a hacer Super Ether Y esta vez lo vamos a hacer bien, ¿vale? Vamos a hacer aliento corrosivo ¡Me jodas! Vale, aliento corrosivo Y témpano A ver si con poquito de suerte Le metemos un freeze ¡Toma! ¿Cómo puedes esquivar Estando congelado, tío? Elixir Vale, ahí, ahí Congeladito Vale, se le ha quitado La congelación Joder Deja de doyar, coño Pesado Ahí, congeladito Venga, let's go Como me lo he marcado, ¿no? Están flipando No está mal Tenemos una El crimen está abajo Mucha presión Para proteger la ciudad Mira, la videla está pesada Lo he hecho bien Pero si no nos damos prisa Nos sobrepasarán otra vez Eh, hay un cristal Tenemos que abrir el búnker ¿Por qué los nexomones salvajes Están intentando tanto Entrar en la ciudad? Aquí en diantres Le importa Concentrarse en el trabajo Como gorde, ¿no? Por aquí no hay nada, ¿no? Por aquí no puedo hacer nada No Eh, hay un puente aquí Uh, ¿dónde lleva? Ah, por aquí ya fui Sí, pero aquí ya fui Me acuerdo del de la flauta Ese Ok De acuerdo, ya está Se ve bonito y acogedor, ¿no? Wow, ¿qué es este lugar exactamente? Según los planos que he encontrado Una fábrica muy vieja quizá Aparentemente la gente del pasado Estaba trabajando Con maquinaria enorme En su momento Aunque no sé para qué De acuerdo Puedes activarlo, Javier Toma Va, un poder No, ¿no? Hmm Algo va mal Esta disposición es completamente diferente De los planos que encontré Alguien ha modificado este lugar Lo han cambiado todo ¿Alguien viene aquí? Revisemos Al menos es enorme Definitivamente puede albergar A todos los ciudadanos Ahí va Malark Qué bonito, ¿no? Es como un tiburón raro Encanto cósmico Ey Es el segundo que tengo ya, creo, eh No sé para qué valen Tengo dos ya Se dice que mejora la oportunidad De encontrar esos movis muy peculiares Ah, vale Revivir Revivir ¿Qué pasa? Aviso Aviso Intruso detectado Intruso detectado Desplegando la primera línea defensiva Un exomón tocho, ¿no? Mándame, mándame a quien quieras ¿Y este? Bip Bup Intrusos Esta es puesta la última oportunidad Para daros la vuelta y salir Bip Bup Qué clase de rebote Dice Bip Bup De acuerdo, es suficiente ¿Tú quién eres, bobo? Barboraco No es efectivo Ya veremos si es efectivo Ya veremos si es efectivo Crack Hola, congelalo Ahí está Gua, ¿se ha congelado ya? Moltano Voy a cambiar al Shenzisuro Ha hecho su trabajo Esto te va a doler Uff A tu casa De hostias Ok Shenzisuro sube Y Blixaur también Quimando fase 2 Forma definitiva ¿Qué cojones? Es un holograma, ¿no? Algo así Que estaban construyendo En este lugar Claramente están intentando Darles armas a idiotas Y lo consiguieron ¿Otra vez? Creo que es más grande De lo normal, ¿no? El lukuma ese Vale, congelado Starkal Se viene Se viene Se viene la telepatía Papá Y cameleo Desconcertado Ahí está Chúpamela Con el desconcertado Inmortis Uf, la que te voy a dar 75 Madre Está guapísimo El inmortis ese El amumu Ciclado ese O sea, que grande Chaval Está guapísimo El grad este La telepatía Es demasiado easy Es easy mode De gente Telepatía Es jugar En forma fácil Imposible Creo que preferiría Estar fuera Con los Tyrant Para que esto Está asegurado En cualquier caso Están tocadísimos Mis Estos Ponemos a Ignigon Ignigon es muy bueno Izquierda Derecha Izquierda ¿No? ¿Hay que activar esto O algo? No Vamos a pasarnos Este edificio Gente Y nos vamos A la camita ¿Vale? Esa trampa De fuego ¡Ey! Cruf Cruf Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Cruf Vale Vamos a alimentarlo ¿Qué le gusta? Le gusta cualquier cosa Vale Toma Cruf Me mola un montón Y vamos a capturarlo Me he vuelto un pro En el minijuego ese Cruf Me mola Tío Los Crufs Son nexomones De agua traviesos Y muy habilidosos Robando artículos De las costas Cuando son domesticados Son muy leales Y nobles Tío Es que parece de verdad Un Pokémon Tiene mejor diseño Que un Pokémon Vale Ahí está Videl Y el gato Por aquí nada Siempre conseguimos Volver a las Islas Dere Que este lugar es horrible O quizá Palmaya Has escuchado que ahora Está mejor que nunca Muy bien Encontré algunas cosas En esta habitación Gracias Este lugar es acogedor Que te quito lo que quieras En realidad podría Cualquier lugar Fuera de la ciudad Está bien Coge suministro Javier Bueno Y por qué no Mejor Ah coño Mira la evolución De la anterior Y por qué mejor No me curan A mis putos nexomones Tío Que tanto caos Ese tiene una evolución El Jumno Este Tiene uno anterior Y una evolución Es súper grande Es como un Snorlax No me gusta Es muy feo ¿Esto cuándo han entrado? Atlas Guay ¿Qué habrá aquí dentro? ¿Qué es esta chatarra? Lo que está frente A vuestros ojos Es la última esperanza Para salvar la humanidad Construido hace mil años Es el momento De liberar a Atlas Hostias El Grimmie viene por nosotros No Estoy aquí por mí misma Estoy a tu lado Gerier ¿De qué habláis? ¿Se acaba de colgar el juego? No te creo No te creo A ver si desconecto el mando No te creo Gente Se acaba de colgar el juego Vale Se ha colgado el juego Ah Uff Esto no es cosa tuya, niño Bueno, yo no veo ninguna ¿What? ¿Qué le has hecho? La he congelado en el tiempo, ¿no? Y por favor ¿Podemos dejarla así? Es un poder que te me he prestado De un viejo amigo Pero esa es una historia Para más adelante Gerier En mis tiempos antiguos Me conocían como Nara La Tyran de la vida ¿Eres otro de sus espíritus? Así es Soy una de las hijas de Omnicron Pero a diferencia del resto Estoy bien viva Tú Tú has visto a Vados, ¿verdad? Durante muchos años He estado trabajando en secreto Para sabotear las maquinaciones de Amelie Ella tiene buenas intenciones Pero Vados es un terrible error No lo entiendo ¿Por qué es malo que Vados A caer con los Tyrants? El problema es bastante simple Deja que te expl... Nunca me ha gustado realmente, Dina Pero pensar que has sido Una traidora todo este tiempo Me supera Hostia, Amelie, ¿no? Ah, ¿no? Hostia, el tocho este Uf, este es muy fuerte, ¿eh? ¿Me has seguido hasta aquí? Así que uno de nuestros héroes Ha sido un Tyrant disfrazado Todo este tiempo Qué descaro Unís a Gremio Solo para sabotear nuestro futuro Usa tu cabeza Vados es mucho peor de lo que piensas Dios Cierra la boca No necesito escuchar Una salvaje de tu clase Y tú, Gerier Tú también me decepcionas Voy a pulverizar a cada uno De vosotros, traidores Me gustaría ver Cómo lo intentan, Sanders Haz lo que debas, monstruo Dios Has acabado con muchos Tyrants, Sanders Pero alguna vez Estás enfrentado A una hija de Omnicron Qué épico, loco Dios Qué épico El rey de los monstruos Crió a siete Tyrants Primigenios Éramos heraldos de la destrucción Éramos el fin de la humanidad Pero una traidora Emergió entre nuestras filas Y eligió aliarse contra el mal Soy Nara La cuarta hija de Omnicron Y hoy me alzo Contra tu gremio Gente, perdonad Si no me exalto mucho Pero es que es tarde En nombre de Ulzar Y pensar que éramos camaradas Lucha contra mí Condenada a monstruosidad ¡Dios! Tú, pequeña Yo soy Yo soy Sanders Déme a estas manos Porque han acabado Con cientos de tu especie Este tío está OP Cuidado ¿Sigue de pie? Dina Eres una Tyrant Y aún así puedo sentir Cómo se desvanece tu poder Te has vuelto vieja y débil No puedes derrotarme Enemigos del gremio Poneos en pie y morid ¡Wow, wow, wow, wow! Yo no tengo ni idea De lo que está pasando Lo juro Esta será tu última batalla Dina ¡Adiós! ¡Tengo que enfrentarme a él! Shardberg Dios, que poco le quito Nada, con este no le voy a ganar ¿Eh? Esta cara está tocado Va, recto motor Con rep... Hostia, lo que me pega Se es de piedra, tío Bueno, así le quito un montón ¡Dios! ¿Quieres doyar algo, hija? ¿Y así ganamos algo de tiempo? Vale Buen caso ¡Wow, le voy a reventar! ¡Qué guapo está ese Nexomon! Es un Minotauro ¡Está guapísimo! Voltaic Mal, tengo que curarme 44 Dios, es efectivo 106 Blastilia Me da la misma supercución Me lo voy a morfear con Starkal La telepatía a Jesucristo, tío Dos golpes me aguantan todos, eh No más Bueno, este me va a aguantar más Vale, lo voy a cambiar ya Me saca Blisaur Bombar... ¡Uf! Bombargross no es buena idea Soy débil contra Roca Buah, soy imbécil, tío Bueno, Blisaur Pues si tengo que luchar contra... Si tengo que hacer algún otro combate Estoy muy jodido, eh Los tengo a todos muy jodidos 37, 37 Está ahí de trueno Causa un año elemental eléctrico Últimamente me voy a dar la idea de paralizar No, gracias ¿Y Sanders? ¡Ugh! ¡Ugh! Pensar que un humano podría ser tan fuerte Increíble Es gracioso Esa ingenuidad fue lo que hizo perecer También a mi padre Omnicron ¿Estás bien? Escucha atentamente, Javier Esto es crucial Los héroes que derrotaron a Omnicron No se dieron cuenta De lo que habían hecho Pero yo sabía que el trono vacante De mi padre desencadenaría Mierda, lo he pasado sin querer Y por supuesto Mira el desastre que tenemos ahora Así que diseñé un plan Una forma de terminar con esto Una vez por todas Para mi plan Necesito a Atlas Y a ti Javier A mí ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Javier con tu hostilio? Debes de tener tantas preguntas, Javier Y tendrás tu respuesta a su debido tiempo Lo prometo Pero primero Debes rescatar a Atlas inmediatamente Lo necesitarás para tratar a Bados Por favor, créeme Tú y Atlas Soy nuestra única esperanza para ¡Ugh! ¿Ha muerto? ¡Se ha muerto! ¿Para el lobby? Bip Inicia una secuencia de apertura Tres Dos Uno Para ser un Pikachu ¡Aaah! Un robocito Logra bloqueado Welcome back ¡Qué bonito! ¿Qué? ¿Qué estás mirando? ¿Estas piezas de chatarra A nuestra salvación? ¿Eres Atlas? ¿Qué me ha delatado? La enorme puerta Atrás de mí que dice Atlas Ok Desde ya no me Ya no me gusta este tipo Llevamos esta chatarra En un lugar seguro ¡Oh! ¡Qué pequeñito! ¿Y esto? No sé por qué Tiene la sensación De que iba a salir Algo pequeño Ha salido un Pikachu Tío Ha salido un Pikachu ¿Y esto dónde es? Ah, me leí, ¿no? El Vados Míralo Durante siglos La humanidad se ha cobardado Tras altos muros Por miedo a los Tyrants Y a su lucha barbárica Nos han puesto de rodillas Esto es nuestra única oportunidad Vados Pulga a los Tyrants Y convierte en el próximo Rey de los monstruos Puedes terminar esta guerra miserable ¿Y esta? Oye, Amelie ¿Esta quién es? ¿Puedo ayudarte, Logan? Solo hay una cosa que me inquieta, Amelie Tienes a todo el gremio a tu disposición, ¿verdad? Solo dilo Dilo y nuestros tomadores capturarán a Heria en un momento Tan simple, tan simple No te engañes, Logan En el gran esquema de las cosas Heria no es nuestro auténtico enemigo Nunca lo fue Igual que nosotros Él también está buscando el fin de los Tyrants Y eso para mí está bien Tiene la intención de destruir a Vados El trabajo de toda nuestra vida ¿Cuál es el punto si un simple niño puede derrotarlo? Piénsalo No me importa quién gane Ya sea Vados o Heria La humanidad será en buenas manos de cualquier modo La de los Tyrants llega a su fin Tiene buenas intenciones Pero lo está haciendo mal, ¿sabes? Es lo que le dijo antes ¿Quién fue la que le dijo eso? Que tenía buenas intenciones Pero lo está haciendo mal ¿Cómo se supone que vas a ayudarnos de retrabados? No tengo ni idea Estoy igual de confuso que vosotros Parece que Dina no lo explicó Parece que Dina no le explicó su plan a nadie ¿Dina fue la que nos lo dijo? ¿Y vosotros luchasteis contra el propio Nicron? ¿En serio? Sí, desde luego También machacamos a sus hijos Era un juego extraño Voy a quedarme con vosotros por un tiempo Tenemos que averiguar la razón Por la que Dina me ha rescatado ¿Cuál era su plan? ¿Y cómo involucra a Heria? ¡Ey, gamberros! Aquí está vuestra parte de la recompensa Gracias Le has hecho a esa ciudad un servicio excepcional Mi buen amigo Me gustaría que Emilio apareciera ya ¿Dónde está? No pasa nada Aún tenemos trabajo que hacer, querido Verás, he localizado la guarida De esos bandidos que enfrentaste antes Es la torre maldita en el norte Algo extraño está ocurriendo ahí Puede ser incluso la razón De los nexumones hostiles No hay muchos domadores Que quieran acercarse a la torre Sin embargo Por algunos avistamientos de fantasmas ¿Un fantasma? Podría ser Si te interesa Dirígete a la salida del norte de la ciudad Para encontrarte con tus aliados Esta será una misión dura Nosotros estamos buscando El paralelo a Meli Así que podríamos hacer esta misión Mientras tanto Además, este fantasma Podría ser uno de los hermanos de Dina Podría haber un santorio cerca ¡Uh! Poder nuevo Ay, espérate Demasiada fuerza En cavar un bunker para nada Si es para que la torre maldita Está detrás de los últimos ataques Nadie necesitará evacuarse En los bunkers Buena suerte No siento Todavía estoy seguro De cuál era el plan de Dina No tiene sentido ¿Cómo estás relacionado con esto? ¿Ah, seguimos aquí? Vale, espérate Primero voy a curarme La salida del norte, ¿no? Ha dicho Espérate, equipo Vale ¿Cuál es la salida del norte? Aquí, ¿no? Vale ¿Sabéis, no? Fin del capítulo, mis panitas Espero que os haya gustado Está muy interesante Nos vemos en el siguiente Chao La salida del norte, ¿no? Hasta la salida del norte, ¿no? Hasta la salida del norte, ¿no? Gracias por ver el video.